¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que me habían estado pidiendo cuando subí las fotos que me tomé sola. Bueno, este... debo confesarles que la verdad fue lo más difícil que pude hacer porque creo yo para tomar fotos a nuestros hijos es un poco complicado, más cuando son pequeños. Por ejemplo, con Amy no tuve ningún problema, con Tisha más o menos, con Sasha sin comentarios, con mi esposo igual sin comentarios, pero sí la verdad que fue muy agitado hacer estas fotos. Fueron varias fotos, la verdad, creo que han sido como 10 fotos. Si es que por ahora me olvido de alguna en mencionar, se las voy a estar pasando por pantalla, las fotos. Este, bueno, para tomarte las fotos siempre me preguntan cómo lo pueden hacer y eso. Yo la verdad utilicé un vestido que mi esposo me compró en Amazon. No fue nada caro el vestido, la verdad traté de comprarme uno que sea lo más económico posible. Ya que prácticamente es para embarazo nada más, ¿no? Así que, bueno, este... Lo que hice fue utilizar este fondo que es como mármol que tengo aquí detrás. Y lo que hice fue ponerme en el piso, que fue la única manera para mí más cómoda. Supuestamente más cómoda. Este, puedes acompañar, por ejemplo, poniendo peluches o poniendo flores o poniendo almohadas, cojines, no sé, lo que ustedes gusten. Tratar de que no gastar mucho en hacer estas sesiones de fotos caseras. Porque la verdad, pues a veces es muy caro tomarte unas fotos que sean profesionales y todo eso. Bueno, ahora si tú puedes hacerlo, lo puedes hacer. Pero si tú quieres hacerlo como que más a tu gusto y hacerlo de una manera económica y en casa, también lo puedes hacer. Así que vamos con la primera foto. Bueno, una de las fotos que adoré fueron... fue esta foto familiar. Esta foto familiar, la verdad, salió como que así de improviso. Porque este Sasha está que nos hacía reír a cada momento. Gritaba, trataba de hacernos reír, la verdad. Y creo que por ella fue que salió esta foto. Esta foto, la verdad, me parece súper linda. Fue una foto muy bonita, la verdad, para mí. Y bueno, la verdad, yo a mis hijas les puse unos vestidos. Este... la verdad que todos terminaron sudando. Hasta yo incluida. Pero fue una foto súper bonita. Este... no sé... voy a ponerles un pedacito de cómo es que nos acomodábamos y todo eso. Pero aunque fue un mate de risa para mí, porque la verdad que con Sasha he sido la que más he batallado. Yo ya quería tirar la toalla porque la verdad es difícil tomar foto a una niñita de ese tamaño más cuando es así como que muy activa. La verdad que es difícil. Pero esta foto fue una de mi favorita. Este... me gusta que todos estamos sonriendo, que es pocas veces que lo hago. Este... la verdad que ustedes saben que yo así nomás no me río. Pero es que es así mi personalidad. ¿Qué puedo hacer? Así que esta fue mi primera foto. Mi favorita. Bueno, la segunda foto es esta de aquí, que es con mi esposo. Juan así nomás no se deja tomarse fotos. La verdad, no tan seguido que digamos. A veces le digo, ya ve para acá para tomarnos una foto. Y le dice, pero ay no, ¿cómo me voy a poner eso? Entonces él es así. Como que muy avergonzado en algunas partes, algunas ocasiones. Así como que le da un poco de vergüenza. Pero, este... bueno, nos tomamos una foto. También igual en el piso. Me gustó mucho la foto porque se ve muy romántica. El vestido me gusta porque es muy suelto. Aunque para mi tamaño es muy largo. Déjenme decirles que es súper largo. Pero me gusta el vestido. Se ve súper bonito. Este... me gustó mucho la foto, la verdad, chicas. No sé cómo describirlo. Pero sí me gusta porque... Como que se ve mucho amor. Mucho... mucho... Mucho romanticismo. Se respira amor puro. En esa foto. Pero sí, la verdad, está súper bonita la foto. Creo que ustedes también pueden hacerlo así con sus esposos. Con sus hijas. Diferente. Por ejemplo, la pueden tomar como que separada. Ya luego juntas. Así lo pueden hacer. Así también lo he hecho yo. Bueno, esta es la segunda foto. La tercera foto me tomé sola. Este... aquí está. Espérenme. Es una foto que está como que parada. Pero la verdad sí me costó mucho trabajo tomarla parada. Porque... este... El fondo que yo tengo no es muy grande. O sea, no es muy alto. Y cuando yo quiero tomar la foto. Pues no sale como que todo, todo. Y más que yo me ando haciendo moños. Peor todavía. Pero igual intenté tomarme esta foto. ¿Qué me gustó? Porque le puse... En el piso le puse una tela blanca. Cualquier tela blanca que tengas. Peluches. Este... Unas cajitas en color turquesa. Le puse unas cajitas. Así como si fueran unas cajitas de regalo. Me gustó mucho la idea de ponerlo de esa manera. Porque se veía súper bonito. Así que ustedes la pueden tomar como gusten. Pueden tomarla echada. O la pueden tomar parada. Eso también lo pueden hacer. Aunque también se puede, creo yo, tomarse fotos... Este... Sentada. Creo que también se puede. Creo que se vería... Se vería también bonito. Pero el sillón que yo tenía acá. Pues lo pasé para el otro lado. Así que... Ya después les voy a enseñar. Pero me gustó esta foto. Porque se ve también delicada. Y se ve bonita. Y siempre me preguntan a mí... Este... Que quieren ideas de cómo tomarse sus fotos. Ya que muchas chicas también están esperando bebé. O todavía están con su barriguita chiquita. Esperando que crezca para poder tomarse unas fotos. Así que... Así que chicas... Esta es la tercera foto. Disculpenme que... Por rato se me va como que el aire. Y no sé qué miércoles. Bueno, esta es una foto que me tomé con Sasha. Esta foto fue como que... Es una foto en movimiento. La verdad. Que quedó bonita. Quedó bonita. Me gustó. Porque ella quería que yo la cargara. Como si la fuese a hacer dormir. Entonces la cargué a Sasha. Y me tomé esta foto. La verdad que esta foto está súper bonita. Me gustó porque tiene como que un movimiento. Está en acción. Mejor dice esta foto. Me gustó mucho cómo se ve la foto. Porque salimos las dos riéndonos. Matándonos de la risa de lo que estaba haciendo Sasha. Y de verdad que Sasha siempre tiene unas ocurrencias muy graciosas. A pesar que es niñita y muy chiquita. Pero es muy curiosa. Y la verdad esta foto fue una de mis preferidas también. Porque sí me gustaron. Yo he tomado un montón de fotos. Créanme que... Habré tomado como unas 60, 70 fotos. Pero he tenido que seleccionar. Seleccionar por lo mismo que como son niñas. Pues hay que estar repitiendo la foto. Y para que salga bien. ¿No? Así que si van a tomar esa foto con sus niñas. O sus niños. Tenga mucha paciencia. Así como la tuve yo. Porque de verdad iba a agarrar un palo. Porque ya me desesperaba. De verdad. Pero esta foto es muy linda. Acá tengo otra foto con Tisha. Creo que con Tisha a veces no nos tomamos mucha foto. A veces Tisha y Amy. Porque bueno ya son niñas que están creciendo. Y a veces se ponen como que muy... Alejadas de mamá. Porque ya pues ellas crecen. Y tienen otra manera de jugar. Igual cuando... Cuando Tisha estaba pequeñita. Me recuerdo que ella se pegaba mucho a mí. Y ahora pues ya Tisha se ha pegado a su hermana mayor. Que ahora pues paran juntas jugando, peleando. Pero ahí andan. Entonces la que anda más conmigo ahora es Sasha. Pero Tisha ha crecido bastante. Tisha ya tiene 7 años. Y la verdad se salió súper bonita esta foto. De verdad. Déjenme decirles. Y bueno chicas. Vamos a continuar este video. Si ustedes me ven con otro maquillaje. Es porque no pude terminar el video en ese momento. Así que bueno. Estamos al otro día. Bueno como les comentaba. Pues esta foto con Tisha está muy linda. Me gustó mucho. Ella es muy cariñosa. A pesar que es súper traviesa. Tisha es bien traviesa de verdad. Pero me costó un poquito tomarme la foto con ella. Pero igual se pudo lograr hacer esta foto. Porque de verdad sí batallé mucho con ella. Pero me gustó de que al menos en esta oportunidad. Pude tener como que fotos con mis hijas. Y de esa manera pues. Como que queda un recuerdo para mí. Así que lo que sí me gustaría. Es ampliar alguna de estas fotos. Y ponerlas en cuadro. Esos son mis planes a futuro. Así que espero que. Este pueda hacerlo. Pueda tener el tiempo de hacerlo. Así que vamos con la siguiente foto. Tengo también una foto con mi hija mayor. Este. Amy ahorita tiene 10 años. En enero cumple 11. Ella es una niña muy tierna. A pesar que es alta. Y se vea mayor. Pero este. De verdad que sí. Ya me está pasando. Este. Ella ahorita. Ella y yo nos llevamos 3 centímetros nada más. Así que de aquí a fin de año ya me pasa. Este. Ha salido muy alta. Así que. Bueno. A mí no ha salido. Porque yo soy bajita. Yo mido más o menos. Uno 60 casi. Eso que con el embarazo. Uno se reduce a veces un poquito. Así que bueno. Esta foto de acá. La verdad no me costó mucho trabajo. Con ella pues no batallé como que. Como batallé con Sasha. Este. Con ella fue mucho más práctico. Ella pues sabía lo que quería hacer en la foto. Así que. Por eso que no batallé mucho con ella. Ya mi amor. Así que ahorita. Este. La verdad me gustó mucho esta foto. Fue una de mis preferidas. Así que. Este. Esa fue la que elegí con Amy. Chicas. Este. La verdad que sí. Este. Me gustaron las fotos. Aunque dejemos de lado cuánto tiempo me tomó. Porque sí me tomó mucho tiempo. Pero. Igual eso no es lo importante. Lo importante es que pude al menos lograr sacar unos momentos muy bonitos. Porque me gustó de que algunas sí han sido muy improvisadas. Todas las fotos. Este. Yo las he sacado. Porque en ese momento se ocurrió. En ese momento. Igual como las fotos pasadas. Yo mismo lo aclaré. Hay algunas fotos que. Que yo pues quise tomarlas así. Hay fotos que sí. Este. Fueron inspiradas en el internet. Así que eso sí está muy claro. Porque eso se los expliqué. Este. Y bueno. Este. También tengo aquí una foto. Que me gustó muchísimo. Que. Mi esposo se tomó con mis hijas. Bueno. Con las bebés. Este. Este de acá. Él quiso tener una foto. Con las bebés. Y la verdad. Bueno. Yo le digo a las bebés. Porque siempre ustedes saben que. Uno. Tiene sus hijos. A pesar que tengan. La edad que tengan. Siempre le vas a decir así. De cariño. Siempre con mucho amor. Y la verdad. Esta foto me gustó bastante. Se ve súper bonita. Me gustó mucho. De verdad. A Juan le cuesta mucho reírse. En las fotos. Así que. Bueno. Porque. En esa foto que les muestro. La primera. La primera foto que les mostré. Nos hemos reído todos. Porque Sasha nos hizo reír. La verdad. Porque estaba gritando. Gritando. Bailando. Y como en esta foto fallida. Por ejemplo. Que les voy a enseñar. Esta es una foto fallida. Que salió. Este. Ella se para. Y lo tapa a Juan. Pero. Es una foto muy linda. La verdad. Me gustó mucho. Haber hecho estas fotos. De verdad. Que gracias a ustedes. Este. Se pudo hacer esta foto. Porque ustedes me lo pidieron. La verdad. No tenía tantas intenciones de hacerlo. Porque. La verdad. Este. A veces pues. Pasan los días. Pasan los días. Uno se siente un poquito cansada. Yo ahorita estoy un poco cansada. Aunque. Hoy día amanecí agripada. Y la verdad. No me gusta. Estar enferma ahorita. Y bueno. Mis dos. Ha sido un gustazo. Haber hecho estas fotos. Para ustedes. Discúlpame. Cada vez que hago algo. Siempre algo tiene que pasar. Porque hoy día. Por ejemplo. Amanecí agripada. Y es algo que me preocupa mucho. Porque. Este. Pasó mañana. Ya tengo 37 semanas. Y ahorita estoy como que un poco. Preocupada por eso. Porque no quiero estar enferma. Ni cuando nazca mi bebé. Tampoco no quiero estar enferma. Ustedes saben que. Siempre los doctores te dicen. Tú. Cuando vas a dar a luz. Tienes que estar súper bien de salud. En todos los sentidos. Para que. Bueno. No te perjudique nada. A la hora de. De dar a luz. ¿No? Así que bueno. Mis dos. Eso sería todo. Este. Algunas fotos que no he pasado. Tal vez. O no las he mostrado. Pero esto las voy a poner. Tal vez. Por aquí. Por algún lado. Así que. Ha sido un gustazo. Haber hecho esta foto. Gracias a ustedes. Porque me lo pidieron. Porque. De verdad. Este. Gracias a ustedes. Tengo ahora. Este recuerdo. De muchas fotitos. Y bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y la verdad. Pues gracias a todos ustedes. Por los lindos comentarios. Que me dejan también. Y bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Y no se olviden. Regalarme un dedito arriba. Suscribirse también. Al canal. Y también. Activar esta campanita. Para que te avise. Cada vez que subo un video. Porque a veces. Se vuelve medio loco. Youtube. Y te avisa. Y te avisa. Cuando ya. He subido el video. Hace dos horas. No sé. A veces. A veces ni avisa. A veces pasa mucho eso. No sé por qué. De verdad. Youtube. Porque a veces. Se pone en ese plan. Pero en fin. Bueno. Aquí estoy yo. Como todos los días. Así que. Nos vemos. Bye bye.